¿Crees que la violencia contra las mujeres no tiene que ver contigo? ¿Que tu actitud no importa? ¿Que son otros los que tienen que cambiar? Hay hombres que se implican, que saben que también tiene que ver con ellos y tratan de eliminar el machismo de sus vidas. Siempre estamos acostumbrados a ver en la tele, ¿no? Al maltratador y no nos fijamos en las pequeñas cosas, ¿no? Frases hechas, actitudes ya normalizadas. Es violencia igual, es lo que pasa que normalizada y a pequeña escala, desde luego. Y está tan, tan integrada que no nos damos cuenta. Si hablas con tu hermano, con tu amigo, con tu tío, con tu suegro, bueno, creo que el trabajo está ahí, que empieza ahí. Contra la violencia hacia las mujeres, ¿qué estás haciendo tú? Gobierno de Navarra. Navarro a co-gobernúa.